Los chicos muy chulos, muy castizos de la limpa Que hace la chica como tú, en un sitio como este En clase de aventura Los años de verdad también, estás fuera de sitio Vas a caer, ¿a qué vas a trabar? No utilizas tus juegos con menos No te faltas, ¿vos vas a esconder? Siempre no hay problema No te faltas Siempre con problemas No te faltas, no te faltas 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 No te faltas No te faltas, no te faltas No te faltas, no te faltas 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 No te faltas